A ver, afangito A ver, afangito A ver, afangito A ver, afangito y no se trata a? en tu casa es la vida ¿Pie que es? ¿Pie que es? ¿Pie que es? ¿Pie? ¿Pie que te lo muestra? es un buen se ve la estupción que está roviendo es super se debe de ser un poco se debe de ser se debe de ser un poco se debe de ser un poco se debe de ser un poco y la es Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ! ¿Quién? 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 M觀as ¿Por qué me despiste se debe? No ¿Por qué? ¿Por qué me despiste? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Opa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la calle, ya dije que no, ya dije que el área que la gente se veía, ya dije que la gente se veía. Tocque la noche la noche, ya dije que la gente se veía.